Producción es Pegaso de Ciudad Neza o Carivali Corsario Carivali Corsario, que es lo que más te identifica a ti porque quisiéramos empezar con algo de la historia pero obviamente hay algo que crea controversia en todo esto obviamente la gente ubica a Sónido Carivali que todos lo conocemos como Willy pero propiamente es parte también de la historia Corsario ¿Quieres platicarnos un poquito de esto? Claro, mira, antes que nada yo respeto mucho ese nombre porque he sido parte de Sonido Carivali iniciando pues desde el Willy el señor Willy de Sonido Carivali que inicia en los años 70's él forma una sociedad como lo he dicho con mi padre el señor José Luis Castro en el año aproximadamente 1979-1980 ahí inicia la sociedad vamos a llamarlo como que se reforzó ese gran monstruo ese gran sonido llamado Carivali ok quiero pensar que obviamente bueno pues ya hay un referente ¿no? porque estamos hablando precisamente de los de los 70's que inicia Carivali así es inicia en los 70's entonces este posterior a eso trabajan junto con tu papá si mira este como dices todavía yo ni nacía este yo soy del 78 cuando yo cumplo un año el año 79 mi papá me festeja mi primer año y mi bautizo y trae al sonido Casa Blanca y al Willy trae al sonido Carivali aquí a Ciudad Neza entonces este pues te pudiera decir cómo fue la historia y no pero no la viví esa la vivió mi padre pero ahí tuvieron la amistad como lo llegó a mencionar este Willy y formaron una sociedad formaron una sociedad este no jamás fue este ni su trabajador ni su empleado o sea ellos llegaron a un como un acuerdo de caballeros como eran aquellos años no hubo un papel firmado pero eran caballeros son caballeros me supongo y en aquellos años no se necesitaba firmar ningún documento pero si tengo un documento oficial donde se explica que si hay una sociedad este entre Willy y el Corsario si posteriormente se deshizo y cada quien tomó su camino para mi gusto es el primer sonido el nombre principal y ya nosotros pues somos una ramificación pero ya tomamos nuestra propia historia esa parte si la la quiero entender porque obviamente como bien dices no tú no viviste esa esa parte no pero yo creo que si tuviste la oportunidad de platicar de esto con tu papá claro hasta la fecha no hasta la fecha yo platico con mi padre un día vacilando le dije pues ya dime la verdad este cuánto te pagaban de chalán o o qué le qué le hiciste a la indemnización que te dio esa empresa este llamada Volkswagen porque mi papá trabajaba en Volkswagen entonces este cuando él decide pues echarle todo toda la carne al asador cuando era el rey del bajo Carivalí pues mi papá dijo todo lo de la la lo de la indemnización lo de la liquidación de que le dio Volkswagen mi papá se le inyectó toda a Carivalí entonces por eso yo siempre he dicho que somos la misma playera somos este pues el mismo equipo más que nada había una amistad más allá de todo esto yo creo que eso hizo que bueno pues hicieran este esta mancuerna para poder trabajar ellos ellos juntos hicieron cosas muy grandes en el movimiento sonidero este llegaron al palacio de los deportes juntos Cóndor Polimars Carivalí este se codearon con todos los grandes monstruos del sonido en México juntos juntos este el Corsario y el Willy y pues digo siento que hicieron cosas grandes que hasta hoy a la fecha pues se le siguen reconociendo ¿no? a ese gran sonido que es el Carivalí obviamente pues hay ciertas circunstancias que se respetan este de pues el original yo diría a lo mejor el primer nombre ¿no? es el primero si fue el Willy sí mis respetos desde los años 80 fue el Corsario y el Willy ya ellos terminaron me parece por ahí del 91 92 sí de más de 10 años sí duraron los motivos te soy bien honesto sí lo sé pero no me corresponde como lo he dicho mil veces me han me han hecho algunos medios y personas muchas preguntas decirme pues quiero saber pero no se me ha hecho correcto hasta que no esté mi padre aquí presente y él lo pueda de viva voz decir termine la relación por esto y por esto yo recuerdo fíjate que en alguna ocasión estaba yo tocando con Yambao en en el FBI sería el año 95 96 aproximadamente estaba yo muy joven muy chamaco entre comillas y recuerdo que no me gustaba entrar al baño del FBI y salí a la calle prefería yo salir a la calle y cuando salgo pues me encuentro al Willy de frente y yo normal qué ovole cómo está siempre me saludo bien siempre hablamos este pues siento cordialmente este qué ovole don Willy cómo está qué ovole canijo qué hace aquí no pues a lo mejor yo creo que le dio pena decir pues vine a escucharte o a escuchar al corsario pero si él estaba allá afuera y yo si él lo recuerda yo lo invité a pasar yo le dije pásese dijo no pues cómo crees pues pásese usted es mi invitado usted es mi invitado y recuerdo que estaba Juan estaba mi papá y este y pasamos por la cortinita y pues mi papá se sorprende cuando cuando traigo al Willy yo lo traigo al Willy y le digo pásese se supone que son amigos o qué a poco tan mal quedaron y si se pasó la verdad si se pasó el Willy saludó a mi papá mi papá lo saludó a él se estuvieron dos minutos y él se fue pues a mí me daba gusto me daba gusto verlo este recuerdo cuando lo de los cuatro fantásticos yo me emocionaba yo decía vos lo inventes no este el caribali ¿cuántos años tenías para entonces? si no me equivoco los cuatro fantásticos eran el 95 o 94 por ahí yo inicié queriendo y no queriendo en el 93 14 años 14, 15 años cuando yo agarro el micrófono por primera vez tenía 13 años si porque ahorita precisamente quiero tocar ese tema porque también es importante si nos queda clara esa parte digo esto habla bien de ti porque yo creo que pues nos merece un respeto tanto la historia la trayectoria lo que vivieron con tu papá claro tú eres de alguna manera tú eres ajeno ¿no? a alguna situación que se pudiera haber dado entre ellos pero digo pues yo respeto esa parte ¿no? yo también he sido muy respetuoso desde que yo inicié con mi proyecto del salón y te digo mucha gente me preguntaba oye ¿qué onda con el willy? ¿qué onda con el sonido? ¿cuántos caribali hay? ¿quién empezó primero? y yo les decía de eso no quiero hablar no se me hace correcto y decía pues que mi papá te conteste pues él es el indicado yo decía vengo a hablar de candela y rumba este no no quiero hablar ahorita y pues mira ahorita que hay esta oportunidad hay esta oportunidad de de pues platicarlo pues lo hago y qué mejor ¿no? contigo contigo lo hacemos con todo respeto ¿no? realmente este si si es importante ¿no? platicar estos temas porque la gente estigmatiza esa parte ¿no? o que eres la copia o que porque te refusilaste este nombre sí pero digo afortunadamente este willy no lo ha comentado ¿no? que en determinado momento hubo una amistad hicieron ahí este pues algo ¿no? entre los dos sí fue una sociedad fue una sociedad digo no sabemos los porcentajes ¿no? si el el 1% y el 99% yo no lo sé solamente ellos lo saben ¿no? y se respeta yo lo respeto al menos yo tengo mucho respeto hacia eso y hacia igual su su descendencia su dinastía sus hijos digo yo este no los recuerdo bien pero mis respetos mis respetos para todos ellos y y yo hago mi propia historia o sea claro claro ahorita vamos a precisamente tocar esto este me decías que existe un documento ¿no? claro si hay un documento ahí tengo fotografías tengo dibujos este videos por ahí me mandaron apenas unos videos pero oficial oficial si tengo un documento si si lo tengo de hecho mi papá había quemado el original de ese expediente porque decía que ese expediente a raíz de eso le había traído consecuencias cada año que tenía una salación decía mi dice mi padre que de los siete años de salación y fueron siete años consecutivos que pisaba esos lugares consecutivamente año tras año y a veces a veces porque sí a veces no sé porque atropelló un perrito a veces porque no sé le sacó la lengua a un policía pero pues sí estaba visitando esos lugares este muy constantemente no yo te lo digo así con todo respeto yo creo que esa parte si quisiera que pues la conservan sí este pues en su íntimamente ¿no? porque digo te lo digo con todo respeto ¿no? muchas veces este todo esto se presta para que la gente entre vea amarillismo y no nosotros queremos tratarlo con mucho respeto ¿quieres leer una parte del documento? sí sí claro aquí si tú ves son copias que nos dio el Poder Judicial el Juzgado 34 y la solicitamos en el año 2022 aquí la persona que la única persona que que da la cara al que tiene este problema de la averiguación previa y el delito se llama José Luis Castro Rodríguez no no hay otra persona solamente dice José Luis Castro Rodríguez este y el que el que pagó fue José Luis Castro Rodríguez nadie más y lo único que quiero decir que aquí dice digo para todo nuestro público respetuosamente yo no me no me estoy adjudicando nada que no me corresponda a mí mi padre me me confió y quiero hacerlo lo más limpio posible me confió este nombre el Corsario Caribalí yo soy el Corsario Caribalí soy hijo de José Luis Castro y aquí dice el que con el que responde al nombre de Margarito Rodríguez Pérez formó el declarante sociedad en la administración de un sonido denominado Caribalí esta sociedad la hizo con el señor José Luis Castro bueno para la gente que no sabe el nombre Margarito Rodríguez Pérez es el Willy es el señor el señor Caribalí que como les he dicho muchas veces yo le tengo cariño porque lo vi desde niño lo conocí desde niño muchos años de mi vida yo creo que hasta fácil los 10 años si no me si no me equivoco este siempre un buen saludo siempre algo cordial este hay cariño hay aprecio entonces yo siempre he reconocido a él que él es el iniciador él es el nombre de Caribalí pero obviamente estás de acuerdo que cuando tú formas una sociedad y ellos no sé no lo arreglaron quizás legalmente como debería de haber sido yo creo que para eso pues hay códigos y hay honor claro hay una ética hay ética y son gente de antaño como diríamos somos caballeros y yo respeto mucho yo respeto mucho al Caribalí y para lo mismo pido respeto yo soy el corsario Caribalí si claro como te comentaba hace rato no es solo bien de ti respetas esa parte donde obviamente en algún momento ellos tendrán que sentarse a platicar ellos tendrán muchas cosas que ver de esta parte yo creo que a Willy no le afecta que ustedes trabajen con el nombre de Caribalí porque si no ya hubiera hubiera otra situación hubiera algo más difícil obviamente tú reconoces que bueno si él es el iniciador claro si hubo una amistad una relación si hubo una inmersión solamente ellos lo saben entonces yo creo que esa parte nada más es importante que la gente sepa el por qué tú pues llevas el nombre me llamo así sí y digo ya tiene 31 años 32 años que ellos dejaron de ser mi papá trabajó a lo mucho un año el corsario en realidad trabajó como un año a lo mucho dos pero como él veía que me gustaba tanto he visto he visto tus entrevistas decía rumba caliente yo llegaba con el corsario se hacían las reuniones los lunes se hacían aquí en la esquina y este llegaban infinidad de sonidos infinidad de sonidos y y yo lo que siempre he dicho yo llegaba de la secundaria este mi papá me decía cámbiate que te toca hacerte tuiteras hoy órale hoy te toca sí en serio hoy te toca hacer platanitos luces hoy vas a arreglar el tablero hoy vas a hacer esto otro desde antes yo recuerdo que desde nos poníamos a barrer el camión de cuando eran con el willy imagínate nos tocaba darle servicio luego de vez en cuando a las cosas entonces ya cuando fue el corsario pues ya me dijo este es tu lugar y cuando él se salía como dicen vulgarmente antes a hacer el business yo le decía a mi mamá muchas aguas órale y este fíjate que algo que sucede yo respeto mucho la cocina de mi esposa el comedor de mi esposa tú aquí no ves que diga caribali nada la verdad no este y miento porque ahí hay una foto que dice caribali este pero respeto mucho esa parte y a los compañeros imagínate que aquí estaba aquí está la bocina y ahí está el el bafle aquí en el patio entonces yo respeto mucho esa parte tengo mi propio espacio claro como para pues lo que me queda de recuerdo de eso que son mis discos mis tornamesas este y bueno te digo que yo llegaba y ahí ya me ponía a ensayar yo me fijaba como conectaba mi papá del tornamesa a la mezcladora de la mezcladora al probaz del probaz al ecualizador o sea no sé aprendí y como lo he dicho lo tengo en la sangre lo de ser sonidero lo tengo en la sangre desde niño lo tengo desde niño pues es que lo viviste porque ahora sí como dice el dicho creces entre cables y bocinas así es yo sí nací y crecí entre los cables y las bocinas te conozco desde desde el 78 o sea el 121 el el Garrard este el 1000 el 65 este pues la MC12 el MC8 la 8x2 la MR7 la 701 el PIBI el Ancho el ProBaz desde los Pibis los Anchos este los 1300 los Crown los Creslos los Cus este pues todo la verdad es que desde el agua te involucraste sí totalmente de que esa parte sí te la sí te la creo de que cuando me platicas de Rumba Caliente de hecho por ahí hay una historia a lo mejor te acordarás que este que Rumba Caliente te llegó a llevar a la escuela no 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 este esa vez el maestro me mira había hay una canción se llama el Arpa Cumbia y entonces decían que era el concierto de Arpas entonces el maestro de música empieza a hablar de los conciertos y de la música pero el maestro quería que le dijeran Beethoven Mozart Schubert Vivaldi y yo pues era este pues era un cotorreo en la secundaria y le digo esa no es música le digo el concierto de Arpas y le empiezo a decir la cumbia de Mickey y el zapato y la cumbia eso es música y eso son conciertos el concierto de Arpas entonces el maestro me castiga y me dice ¿sabes qué onda? este orientación y que manden a llamar a sus papás y ¿quién te dijo? mi papá dice le dijo y pues entonces me dice pues a ver que venga tu papá entonces vengo vengo a la escuela pues me mandan el reporte y pues que tienes que ir a la escuela papá el lunes te tienes que presentar entonces cuando ya da el lunes mi papá la verdad es que dijo ¿sabes qué onda? no yo no voy a ir pero como la verdad le tengo un gran cariño y gran respeto y mucha admiración al chaparrito la verdad es que sabe mucho para mi gusto es un gran conocedor le ha sufrido él sí ha iniciado también de cero a él te puedo decir que también lo conozco de cero igual que yo y nos hemos llevado muy bien entonces llega y digo yo ahorita por respeto este yo siempre enfrente de todos le digo señor Lucio Zárate pero así fuera de no sé le digo chaparrito ¿qué pasó chaparrito? y llega ese y le digo ¿qué onda chaparrito? ¿tú qué haces aquí güey? y le digo man me mandó tu papá ¿pa' qué? ¿qué hiciste? pues no hice nada chaparrito le digo es que el maestro de música pues a ver vamos y este pues era diferente había un montón de confianza con él y pues ya lo abrió mira así ya sabe pues es que la neta le dije esto y esto dice este a ver a ver qué podemos hacer pues ya entra ¿no? el Lucio ¿y usted qué es de él? pues soy su tío dice ¿no? soy su tío a ver pues mire y su papá no pues es que no vino porque no sé qué le ha de haber dicho cuando menos ciento cinco diez minutos pues el condenado Lucio ya se había ganado al maestro de música no, no, no ya le sonaban las carcajadas del maestro de música ¿en serio? y no, no algo bien increíble que por eso de cariño le digo mi tío yo le digo mi tío Lucio no es nada mío siempre ha sido un gran amigo este y ya me le digo ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿qué? bueno le dije está en la bolsa no pues de ahí para el real este diez en música diez mes con mes este bimestre con bimestre este pues diez por esa situación fíjate y ya llego con mi papá ¿qué pasó? ¿qué hiciste? y ya le dice Lucio no, ya está todo don corsario porque siempre han dicho don corsa don corsario este solucionado el asunto no, pues bien o sea la verdad que él también me ayudó mucho ahí me abrió la puerta en la secundaria y pues por eso lo recuerdo con mucho cariño bueno que te platicaste de la anécdota un saludo al buen Lucio sí, un saludote fíjate que este en ese entonces yo creo que pues tú ya te empezabas a involucrar ya eras parte de esto el hablar de música el hablar de canciones el hablar de aparatos es porque ya estabas dentro sí ya en esos años te digo que ya despuésito recuerdo que mi papá se hace muy buen amigo del director y en ese entonces les fallaba el sonido había cuatro trompetas recuerdo en la secundaria y todos los lunes yo llegaba tarde porque yo me iba a tocar con mi papá ya los domingos y yo llegaba a la hora del descanso pero ya llegaba yo con mi trompeta con mi racona y ponía mi racona y ponía mi mil y le metía el micrófono y ya desde que yo iba en la secundaria probaba bueno, sí, bueno pero era una racona y los maestros las primeras veces chamaco bájese de ahí ¿quién está hablando? soy yo ya desde aquel entonces ya me caracterizaban porque decían pues ya no tienes una voz de un niño ¿pero por qué lo hacías? me gustaba ah, no, porque después me hice amigo del maestro del taller de electricidad y el mismo de música se pusieron de acuerdo y para darme el permiso de llegar tarde yo llegaba con la trompeta para que se llevaran a cabo los sonores a la bandera entonces los sonores a la bandera se hacían previo al descanso fíjate no se hacían al inicio todos los sonores a la bandera se hacían a las 7 estos sonores ya se hacían antes del descanso porque yo llegaba con mi trompeta la ponía ahí en el barandal ponía mi trompeta y ya bajaba yo el mil probaba yo el micrófono y se llevaban a cabo los sonores yo prestaba el micrófono el mil y la trompeta y con eso ya me pasaban como quien dice la lista de lunes digo obviamente mi papá se hizo muy amigo del director y me dieron mucha consideración desde la secundaria tuve el sonido me abrió muchas puertas desde aquel entonces pero ya desde la secundaria yo ya hablaba desde los 13 aprox este me cacha un día mi papá ves que te conté que yo salía mi papá y yo le dije échame aguas y yo conectaba en ese entonces mi papá tenía una mc12 conectaba la mc12 la mandaba al al 1500 13, 14 años sí, sí, sí yo ya conectaba la trompeta y la tuiterita al mil y échame aguas jefa sale y yo grababa mis cassettes ¿en serio? y yo los cassettes se los vendía al tintorero al de al lado ¿qué onda tintorero? te traigo el cassette este lo más nuevo lo más nuevo a ver échatelo pues presta ya era biznero desde aquel entonces pero una me cachó mi papá y este fíjate que mi papá fue exigente conmigo se lo agradezco nunca se lo reprocho yo creo que en vez de haberme dicho felicidades o algo que era lo que yo esperaba pues no él lo primero que me dijo me dio un mazapanazo y me dijo este así no se agarra el micrófono y recuerdo muy bien las palabras porque me decía así así siempre debes de hacer esto y habla fuerte entonces este chavo decía ¿de dónde quieres que saque la voz como tú? o sea él fue mi maestro y me decía ¿así el micrófono o no? ni así ni así no agárrelo bien como debe de ser me decía como si te fueras a tragar el micrófono pues órale digo hoy decimos no es correcto como él lo decía aquí hay una pregunta obligada porque obviamente este tu papá pues ya tenía el gusto por todo esto ¿no? por el sonido pero él inicia todo esto a raíz de que conoce a Willy o este anterior él tenía ese sueño o tenía esas ganas de hacer algo sí te lo voy a contestar este y como te decía siempre yo evadía ese tipo de preguntas conservo algunos discos todavía de high energy de música disco a mi papá le gustaba la música disco siempre fue admirador de Patrick Miller y Polymarch entonces él compraba la música disco este y él tenía unos aparatos porque no sabía eso es algo cierto no sabía él usaba los aparatos que eran de la marca Gradiente y tengo ahí arriba un tornamesa que es de la marca Fischer usaba Fischer y y Tecnis entonces mi papá lo que yo creo que es su sueño como muchos jóvenes hoy en diálogo como los nuevos talentos tenía esas esas ganas esa hambre tiene su trabajo y fue tan capaz de dejar su trabajo un buen trabajo en una empresa mundialmente conocida por por andar en esto entonces te digo que cuando él me contaba bueno nos contaba este que cuando él trajo al Willy sus cables eran de los transparentes de los que usamos para bocina de esos de esos cables y él tenía sus grandes entonces él quiso tocar fíjate era tanta la admiración que tenía por el caribalí que llegó a ser su socio fíjate o sea le llegó a ofrecer todo decirle órale está todo porque mi papá es así ofrece todo da todo por nada este discos este cosas que digo son materiales a final de cuentas cosas que para mi gusto no no importan este pero si él inició y él antes de que se le cayera su cabellito pues tenía sus chinos entonces le decían el chino mi papá vivía en la colonia obrera y ya cuando se vienen para acá a Neza fue cuando conoció a mi mamá entonces él ya le decían el chino allá en la obrera y ya aquí ya hacía sus pininos así como dicen este pues la fiesta de la comadre y llegaba él con sus gradientes hay una foto o algunas fotos que tengo por ahí donde mi papá tenía el cabello así largo hasta acá su barba su sí bien delgado sus pantalones de decían que de pata de elefante acampanado sí y ahí está en sus gradientes tiene sus dos gradientes y su tornamesa no sé si era la tecnis o una que tengo ahí arriba pues este la fischer ok no este las bocinas no las recuerdo honestamente pero era en ese entonces como un sonido fresón sale entonces cuando ya conoce a los a los que dicen o sea los que eran los de adeveras porque mi papá iba al porfis ok mi papá iba al porfis o sea yo no no tuve el gusto te digo respeto mucho esa parte pero él nos cuenta y eso me extraño mucho eso y decía no pues el porfis este que los pepes este que mi papá hablaba mucho de una voz de oro Pepe Miranda decía Pepe Miranda la voz de oro no Tony Barrera entonces yo tengo esos esos nombres los tengo aquí este pero él ya ya era sonido el chino el chino claro era sonido el chino pero entonces aquí ya en el barrio le pusieron el loco y el corsario entonces no no podía llamarse sonido el loco entonces ya dijo el chino o el corsario entonces ya muchos le decían chino loco o corsario y cuando conocí al Willy recuerdo mucho una vez que estaba yo sonido corsario decía yo chiquitillo sonido corsario sonido corsario y mi tía Sara me dice ya no es corsario hijo es caribali y yo le decía no eso no que es eso no es corsario me decía no ya no va a ser corsario ya es caribali aprendete ese nombre y fíjate desde aquel entonces bien un chamaco es el vago recuerdo que tengo que me dijeron desde aquel entonces ya no es corsario es caribali como después de 30 años de llevar esa playera tú crees si me pidieras quítate el nombre tú qué crees que yo te contestaría es difícil es muy difícil es difícil si recuerdas el por qué corsario a papá siempre le gustaron los vikingos y un corsario es un es un pirata es un vikingo es un es pues es como un un ladrón de los mares ¿no? o que anda en los es un pirata entonces siempre le llamaron la atención esos esos dibujos esas cosas de piratas entonces lo adoptó como el corsario por eso es que que él se llama así muchos me decían ponte sonido el corsario pues decía hoy en día mi sonido que ya hice yo este y bueno lo que era del caribali pues ya no lo tengo ya no tengo sonido para la calle no tengo sonido pues este ¿cómo voy a voy a tocar? decía bueno si tengo una cabina cuando me invitan a tocar en domingo en jueves en lunes tengo una cabinita y me la llevo y fíjate que hoy en día me han invitado este pues vente con que está de moda ahorita ¿no? ¿el laptop? no el vinil está de moda el vinil entonces yo fíjate que tengo muchos tengo mis discos que un día vi que mi papá los estaba tirando al camión de la basura ¿serio? en serio ya tenía yo el salón y los veo que estaba construyendo mi papá unos cuartos un departamentito y veo que ya le estorbaban en la azotea y ya muchos tenían mezcla y todo y ya así pandeados de que les había caído el agua y les había dado el sol y le digo ¿qué estás haciendo? y me dice ya estoy tirando esta basura y le dije no los tires no los tires regálamelos y me dijo ¿los quieres? ¿en serio los quieres? y le dije sí los quiero regálamelos y me los regaló me los mandó al salón les mandé a hacer sus cajas todavía no termino todavía no termino con los discos llevo varios años disco por disco estudiándolo me he encontrado cosas que no te imaginas he comprado cosas ¿eso físicamente dónde está? estoy arriba no lo tengo lo tengo aquí y alguna parte la tengo en el salón ah ok ojalá nos permita claro claro con mucho gusto me gustaría conocer esa parte también es una historia esa es la parte íntima que tengo yo en mi casa como te dije desde el inicio yo respeto mucho el espacio de mi esposa y de mi familia de mis hijos esa parte la tengo hasta la azotea me mandaron allá un cuartito cerca tienes tu espacio sí es un lugar que para mí es donde yo pienso analizo las cosas me tranquilizo me relajo me da fuerzas me lleno de me cargo de vibra de energía claro fíjate que yo había visto es que el tema es largo porque ahora nos metemos al vinil y yo veo a la gente que son grandes maestros gente que vivió el vinil en toda su expresión y no le da oportunidad a las generaciones nuevas la ataca demasiado le dicen que esos chavos no vivieron esa época que esos chavos que nomás porque tienen dinero y se compran viniles ahí te va fíjate que yo también he escuchado esa parte pero yo también lo he comentado va a llegar el momento que ellos también van a hacer una historia todo tiene un inicio obviamente todo tiene un inicio mucha gente no vivió la época de oro pero no puedes regresar el tiempo claro ahora obviamente se vuelve tendencia la gente tiene la posibilidad económica antes era más difícil por eso yo creo que la gente pues le causa un poquito de coraje de decir no pues es que antes yo me quedaba sin zapatos me quedaba sin esto por comprar un disco ahora bueno pues los tiempos cambian no y fíjate que pasó algo curioso cuando él tira los discos a la basura lo primero que le digo a mi padre es te voy a decir el nombre de las melodías porque las tengo aquí porque son canciones que tocó mi padre porque son canciones que yo toqué son discos que fíjate que tú puedes decir o esos grandes señores pueden decir ay ese chamaco que vas a ver lo digo si rumba caliente llegaba los días lunes todos los lunes llegaba él no sé 11, 12 del día yo llegaba a la una y media de la tarde ¿sabes quién escuchaba los discos con rumba caliente? yo le decía corsario ahí te va esta y mi papá ay dile al Octavio y yo en serio y me decía Lucio porque me dice un apodo y él tiene un apodo mira esto me decía y yo no manches esa está buena fíjate que ya desde aquel entonces ya me gustaba a mí ya me gustaba la salsa y mi papá era bien cumbiambero fíjate ahí ya chocábamos ¿no? llegaba sonorámico llegaba Beto sonorámico llegaba un un amigo que le voy a mandar un saludo que es un namponazo llegaba el Orejas órale sí yo digo con cariño se lo digo es un namponazo ya llegaba el Orejas este cuando se hacía la reunión que estaba mi papá luciéndose tocando los discos o enseñándoles las conexiones descubriendo el hilo negro que hoy ya no hay hilo negro este cuál era pibi por bafle que cómo se puenteaba la mezcladora canal por canal y que del Zen y del Red al Impos y o sea y que los retrocesos del ProBas y te digo porque los conozco porque los viví hoy hay una persona que reconocen mucho yo a cual respeto mucho el Cachuchas era un chamaco me lleva dos años Fernando le mando un saludo a mi carnal este el Fer aquí le vinieron a poner el niño yo nunca le digo Cachuchas yo le digo niño qué pasó niño y ¿qué onda pincho Octavio? ¿qué pasó carnal? este ahí le compro discos actualmente porque yo empecé a recuperar los discos que mi padre había obsequiado de corazón obsequió esos discos a a sus amigos y y lo voy a decir porque se los obsequió y si se los obsequió pues fue de corazón ¿no? no, no, no quiero que me los regresen yo le dije a Oscar Solorzano un día mi pato usted se quedó con el Zapatoca y me dijo no tu papá me lo regaló el Zapatoca te regaló mi padre y me dijo sí me lo regaló y los Neutrales te lo regaló mi padre sí me lo regaló y y me dijo si quieres te lo regreso le dije no no mi pato si mi padre se lo regaló se lo regaló y ahí y ahí está Oscar Solorzano el pato al cual le mando un saludo cuando regreso le digo a mi papá así enojado oye tú le regalaste el Zapatoca al pato se lo presté no se lo prestaste y hablé con él ya hijo ya no hagas lío me decía muchachita Sabotaje ¿dónde está el disco? se lo presté al Chucho ¿en serio? ¿se lo prestaste o se lo regalaste? ¿dónde estaba este? se lo presté a Morusas ya no me digas más me dice un día Fernando no sí dice yo tuve el disco de tu papá en la mano el original de Sabotaje ¿sabes cuánto vale el disco? cuando me empezó a decir las cifras le dije ya no me digas por favor mejor tráemelo mejor tráemelo tengo el gusto de haber recuperado ¿lo recuperaste? tengo el disco así es yo recuperé muchos discos que ya no estaban en la en el catálogo del Corsario Carivalí recuerda a Fernando me cuenta apenas dice yo fui con Samuel Gómez dice íbamos Don Mario iba yo o sea él y iba tu papá fuimos con Samuel Gómez dice tu papá eso me cuenta yo como quisiera eso si tu papá sacaba así los fajos de dinero y dije ay cómo hubiera querido yo eso ¿verdad? si sacaba los fajos de dinero le decía quiero la cumbia loca dice y cuando Fernando me dice tu papá nunca pudo tener la cumbia loca el del Miramar le dije tráemelo tráemelo pero vale tanto no me importa Fernando tráemelo lo quiero es el gusto que quiero darle a él cuando él venga quiero decirle aquí está este aquí está este aquí está este aquí está este aquí este y este y este y este y este y este he comprado discos creo que a todos a la gran mayoría los quiero mencionar porque a veces siento que me han ayudado y han aportado ¿no? ya mencioné a Fernando pero está Don Matamoros está el Pastas está el mismo Oscar Solorza ¿no? está Ciro Fuentes Alejandra Moncada está Ángel Blancas este está Tavo Coronado está Marcos Repicao a todos ellos les he comprado discos que les he dicho oye está tal disco no está tal disco presta ¿cuáles buscas? quiero este este y les hice mi lista entonces cuando me los fueron encontrando me dijeron aquí está oye pero ese es de los caros no me importa y luego ya después fíjate que se me hizo un gusto de lo que mi papá me regaló me obsequió o me heredó por eso siempre digo la herencia que me dejó mi padre hay una melodía que que no sé si me lo dijo a mí yo lo entendí así dije de buena onda hay una canción y a mí me gusta mucho que toca Lucio y hiciste tú también una transmisión donde toca como que las exclusivas de Lucio Zárate entonces él toca y la bautiza como las sandías de la Mecho entonces yo esa canción cuando yo la tocaba la tocaba en la máquina y decía la herencia que me dejó mi padre porque la canción habla de una herencia entonces yo decía esta es la herencia que me dejó mi padre y me emociona mucho la melodía entonces cuando escucho a Lucio no, no, no y te repito mis respetos y hay cariño y una vez le dije oye tú dijiste que que las sandías y tú por qué le cambias el nombre le dije pero te voy a decir por qué si tienes el derecho le dije porque tú tienes el disco claro pero qué crees tú dijiste que unos le pusieron la herencia y el único que le puso la herencia fui yo pero sabes por qué le puse la herencia porque yo también tengo el disco claro qué te crees entonces bueno si la gente la quiere aceptar como las sandías pues padre rumba caliente es que fíjate que hace rato comentabas algo cuando tenías la oportunidad de escuchar la música con Lucio digo yo lo he vivido Lucio tiene esa magia oh mi respeto él es un mago es un maestro tiene esa magia fíjate fíjate que eso que tú ustedes ven hoy yo lo vi hace 31 años con él claro hace 31 años que todavía no existía no recuerdo cuántos años tiene tiene como 30 31 años pero hace vamos a quitarle un año o dos antes que todavía no existía rumba caliente lo digo con respeto este era Lucio y digo mi papá le dice de una manera y ellos es muy respetable y no lo voy a decir porque le tengo gran respeto este porque aparte él pues conoce los discos él los vendió a mi papá le vendía Quick Libertad del 440 le vendía discos a mi papá ya lo dije Orejas Oscar en aquel entonces Lucio Beto sonorámico llegaban a la casa y eso me dijo apenas mi papá ya viste lo que cuesta un disco no imagínate imagínate nada más sabiendo cuánto cuestan los discos y los iba a tirar pues yo creo que llegó un momento que que él ya vio que a lo mejor ya no iba a existir o no iba a trascender yo creo que eso pasó en muchos y sucedió porque fíjate algo de lo que yo si te puedo hablar y decir es es que yo viví el vinil es que yo si lo viví yo temblaba con el torrado me temblaba la mano iba a ponerla uno y ponía la dos ¿no? oye fíjate que a mi si me me emociona esta parte cuando cuando alguien vive esa esa pues esa historia ¿no? porque realmente cuando te te involucras en ese tema que tiene que ver con la música digo te atrapa te atrapa te emociona el que me hables de un disco el que me hables de esta parte ¿no? donde lo viviste precisamente con Lucio con muchas otras gentes eso es lo que nosotros agradecemos esas historias no y discúlpame pero a veces yo entiendo a los de antes porque dicen ok este si ahorita platicamos con alguien que está ahorita de moda o cualquier cosa pues el tema va a ser ¿cuánto te costó este disco? ¿no? ¿dónde lo conseguiste? fue difícil este entonces pero como bien te lo comento también respetamos esa parte porque ellos van a hacer una historia claro ellos el día de mañana a lo mejor ya no nos toca a nosotros ¿no? va a haber gente que siga haciendo esto y fíjate que yo me yo me considero mal que lo diga me considero en el intermedio de esa época yo te dije que yo trabajé el vinil conozco el 78 muchos dicen van a trabajar en acetato y yo digo ah bravos acetato pero desconocen el término pero digo acetato acetato el de carbón el que se parte el de 78 revoluciones y dicen no este es vinil hijo ay como crees o sea pero lo mejor es informarles ¿verdad? lo poco que uno pueda saber pero digo yo no te creas hemos platicado con gente experimentada y todo y eso y la historia dice que el 78 es el acetato otros dicen claro que este es de carbón que lo primero que se hizo si fue de acetato entonces digo realmente si necesitaremos hablar con un experto en la materia para que nos ilustren y es difícil mira fíjate como la gente o sea ahí la gente hace polémica para todo ¿no? recuerdo una ocasión dije vamos a tocar la música en su formato original ¿no? bueno y hubo quien dijo el original es la cinta y yo dije así ah ya por favor no pues el original entonces traigo a la orquesta y aquí que te cante pues no o sea es un modismo ¿no? yo creo que nos hemos ido adaptando bien sabemos que es una cultura urbana es algo que pues viene de pues del pueblo realmente claro y fíjate ya tantos años ¿no? hasta donde yo sé no sé veintas, treintas hay música de los cuarentas cincuentas este luego pues ya el rock de los sesentas la salsa setentas luego ya otras cumbias ochentas noventas este y ya yo creo que por el noventa por el noventa y tres noventa y cuatro ya entró el CD y todos recuerdo me incluyo pues ya escuchábamos los CDs sonaban más fuerte ya no se ecualizaban tanto ya no se oía el sí se limpia se digitaliza y todos decían no sistema compact disc decían antes ¿no? sistema decía mi papá chompa disc sistema chompa disc este y y luego bueno ahí era el que tenía el dinero traía el importado y el y el vinilo hasta ahí ya existía la piratería así es porque tengo piratas tengo piratas tengo mis tequendamas este también los reconozco los de éxitos y los nacionales y tengo obviamente los importados este ahí hubo un paréntesis que era el deck claro y también no estuvo el dat que decían pues si no me alcanza para el original el deck pues se aventaban la que le dicen la guapa le bajaban acá el volumen ponían un disco y acá le ponían play al deck y ahí está el tema después salió el mini disc claro y ahí en el mini disc pues ya grababan ya sea del vinil ya la limpiaban ya la masterizaban o directa del CD y ahí yo creo que se fue enriqueciendo el movimiento cada vez con más cosas hoy en día si los jóvenes teclean un nombre sale el título y toca la melodía quien se enriquece como yo lo digo finalmente es el público yo vivo del público quien se enriquece totalmente el público ah claro vamos a hablar de historia vamos a hablar de del tema en realidad ah bueno saca el vinil a mí cuando me presumen alguna melodía gente que que lo veo como que me lo quiere presumir digo con todo respeto tienes el vinil o la descargaste de youtube este la descargaste de youtube no está padre fíjate que si te entiendo yo respeto esa parte yo también obviamente no podemos meternos en la cabeza de la gente y hacerlos cambiar de sistema de ideas pero entiendo lo que tú estás viviendo porque yo lo vivo yo lo palpo de repente escuchas un tema y si ya te vuelves así como que híjole quisiera escucharlo pero en el físico en el formato claro música física entonces este lo entiendo perfectamente créeme que que me identifico en esa parte contigo si es un poquito difícil de repente ser así porque obviamente nosotros no somos coleccionistas no tenemos toda la música pero pero quieres vivirlo de esa manera ¿no? ¿por qué? porque pues conoces a mucha gente que lo tiene que lo hace lo poco que tú tienes pues lo tratas de vivir claro esa parte y compartir y compartirlo ¿no? porque fíjate yo he tratado de hacer eso ¿no? saco un disco muy comercial que me agrada que le quiero proyectar a la gente se lo toco me llega a incomodar cuando alguien tuve por ahí un DJ usted que me decía ah ya la tengo ¿en serio? ¿si la tienes? a ver ahí en mi máquina ah no hijo estoy hablando en serio o sea enséñame a ver esta comercial pero a ver enséñame el disco eso es historia claro pero lo respeto o sea yo he visto las nuevas generaciones de los sonidos de México a los cuales respeto mucho están tocando música de los 70's y la están buscando y la están proyectando pero en vez de que uno ahí me toca lo mismo que le diría yo a los señores ya de 60 70 años lo que yo les digo señores respétenos denos chance por eso te decía que estoy en el intermedio claro porque ellos dicen chamacos chamacos no lo vivieron pues no lo vivimos pues denos chance don eso mismo nos dirían estos mismos jóvenes a nosotros que para ellos ya estamos viejos ¿no? y que nos dirían pues ya don denos chance ¿no? si se te entera pues ya la toco si ya la escuché pues denme chance ¿no? yo por eso al contrario les digo bravo mis respetos para esas generaciones nuevas esos chamacos nuevos que están están bravos están duros le están buscando le están rascando al vinil o los vinileros les están aportando a esas gentes y estas nuevas generaciones están conociendo la música tanto vieja como nueva y se está enriqueciendo el movimiento fíjate que en esa parte tienes mucha razón porque obviamente yo lo digo con mucho respeto ahorita pues no no es el momento como que para este para platicar estos temas con la gente porque está haciendo un esfuerzo están comprando están inclusive ¿no? hay discos que hasta te sorprende ¿no? obviamente en cuestión de los dineros en cuestión de lo difícil que es encontrarlos y todo eso eso claro por supuesto que se los aplaudimos y fíjate que yo estaba un día también te vi en una entrevista si de principio si me sacaste de onda yo dije ¿qué pasó? mi Pegaso ¿cómo crees? este recuerdo que ahí tengo el disco y dijiste este disco fui y me costó 50 pesos yo me agarré así de los cabellos y le digo a mi esposa ¿cómo ves que 50 pesos mi disco? sí dije no déme a traer dos ¿no? aquí fíjate que sucede algo curioso puede ser que sí el disco cueste 50 pesos 100 pesos te voy a decir una cosa hay gente que va a los tianguis y lo puede encontrar hasta de 10 20 30 y ha pasado no por eso no por eso deja de tener el valor el valor el disco ¿no? obviamente ya después fue diversión o sea ya no fue tanto por este por entrar en polémicas y eso ¿no? yo nada más este me estaba divirtiendo ¿no? ya después este obviamente ya nos ponemos serios ya este ofrecemos una disculpa por por esa situación que se dio pero al final del día digo no mentimos ¿no? trajimos música que obviamente encontramos pero también aquí la puedes encontrar sí pero obviamente la gente que conoce la gente que realmente se dedica a eso pues obviamente como dices tú te jalas de los cabellos porque dices es que ese disco no me costó eso me costó un poquito más ¿no? los cuales ahí decía a ver Pegaso toma cien no seas malito vémelo a traer porque no lo encontraba no lo encontraba o sea hubo temas que que me decían ¿sabes qué onda? quiero este tema y me decían pues mira ya recorrí todos los tianguis no sí no cálmate ¿para qué quieres? este ya recorrían yo creo que hasta museos y todo es que no te lo encuentro es que es bien difícil este vamos a rezarle a San Pegaso ¿no? o sea como decían pues ojalá rezarle porque no lo encuentro es una satisfacción y una alegría es un sentimiento indescriptible el tocar el tema y decir llegó simplemente ayer estaba ojeando algunos discos para un evento que tengo que me me invitaron el sábado yo trabajo el sábado por ejemplo y me invitaron al evento ¿no? y me dice un amigo ¿qué vas a tocar? le digo pues mira pues van van este invitados jóvenes y va bueno pues van los Freddy's van los Freddy's van este un abrazo mis respetos no mis respetos también yo respeto mucho Maraclave Freddy's este Cubanei mis respetos o sea tienen discos eh olvídate de la cantidad o sea si te vas a un punto sacan un tema y es lo que te digo a ver tráelo a ver búscalo a ver encuentro a ver tócamelo no lo hay o sea es muy difícil entonces yo reconozco pero también los chavos que van o sea voy a con Dieguito va Yori Yair Dieguito Perla Negra este va Tabo Coronado si omito un nombre una disculpa y me decía un amigo le digo no quieren nada comercial no quieren nada que que ya se haya escuchado y entonces ahí está ahí está lo divertido exacto lo divertido ¿no? me decía un amigo es el baile del ego y yo decía pues sí y no sí y no porque voy a aprender y voy a tratar de hacer el mejor papel posible ¿por qué? porque voy con monstruos a pesar de que son más jóvenes o sea son más jóvenes que yo son gente que como tú lo dijiste tiene la posibilidad de hacerse de ese disco entonces yo me he esforzado también por encontrar discos que me gustan principalmente yo compro lo que me gusta es que eso es yo compro lo que me gusta eso es lo que tratamos de transmitir de repente tienes un gusto musical que vas a encontrar un garbanzo de la libra donde menos te lo esperas claro realmente ese es el problema que tenemos todos todos buscamos lo que ya conocemos y lo que nadie tiene fíjate me trae me trae un amigo bueno mi amigo Ángel Blancas me trae un disco me dice este barato 200 pesos y viene otro amigo David Guzmán coleccionista melómano viene con otro amigo que se llama Oscar se sientan los dos y vamos a ir a a Colombia vamos a ir a participar vamos a ir a exhibir música ah pues que bueno y empezamos a compartir con un vaso con agua me pasa un disco de un guaguancó lo toco y le digo está buenísimo no inventes está buenísimo dame chance cachuchas lo quiero pastas lo quiero me dicen o sea le digo no te molestas me dice no me dicen si vale más o menos tanto los dos bueno pues el primero que me lo traiga es el primero que se lo pago y le digo al muchacho hombre o sea te volaste la barda con este disco se lo regreso mire ahora este está bueno me pasa una guajira pongo la guajira ah fabuloso ya saco una salsa aromática le digo esta pues no mucho esto es lo que vas a tocar en Colombia esto es lo que voy a tocar en Colombia órale que bien y de suerte mira este es un guaguancó le digo pero es de un grupo mexicano y lo saco lo pongo le digo o sea nada más lo dije pues por por convivir lo pongo y mi amigo me está llame y llame amigo pásame la foto cuál es el tío no lo encuentro y eso que tiene una casa llena de viniles saben y conocen claro y me dijo te juro que ese tema en Colombia no hombre dirían como la rompería es un tema como lo dijiste me costó doscientos pesos está muy bueno el tema es un grupo mexicano y yo digo son son a lo mejor las joyitas que yo me he ido guardando entonces cuando me inviten a algún evento pues tendré la oportunidad de sacarlo y si no tengo la oportunidad no pasa nada o sea yo lo disfruto yo lo comparto tengo la fortuna desde hace 13 años de tener un lugar donde pues puedo trabajar la música que me gusta también lo hago que puedes compartir que puedes proyectar y que la gente lo va a disfrutar y lo principal mira yo en el negocio le complazco a la gente lo que le gusta yo ahí le pongo lo que le gusta si le doy una que otra opción a ver miren está esto ¿les gustó? no me gustó me lo guardo te lo pongo no me encantó se queda se queda y se queda y se han hecho dentro del repertorio obviamente muchos éxitos y digo pues afortunadamente ahí estamos bien estamos muy bien yo me regreso Octavio porque este tema nunca terminamos la verdad que es un tema que a mi me encanta pero tampoco queremos que la gente diga bueno y que onda ah si vinieron a hablar fíjate que obviamente nosotros queremos conocer esa parte donde ya se involucra Octavio en esto porque una cosa es que juegues a las escondidillas y le voy a echar y que llegues con la trompeta de escuela y todo eso es parte de tu crecimiento parte de tu adolescencia llamémosle así el escuchar los discos con Lucio obviamente te da un gusto musical aprendes mucho ¿por qué? porque digo volvemos al tema tener el físico es saber quién lo toca qué año es qué países muchas cosas entonces esa es la parte bonita que bueno pues obviamente tienes que vivirla tienes que estar en ese en ese momento para que entiendas esta plática realmente ¿no? la gente en la actualidad pues obviamente nos vamos por lo más fácil ¿no? ya no nos exigimos lo que te decía ah es que él está tocando ese tema quiero ese tema yo quiero ese tema ¿por qué? porque lo escuché no hay que arriesgar un poquito más allá ¿no? si esforzarse llega el momento que obviamente pues te involucras ¿no? te involucras no porque los acompañes no porque los ayudes sino que llega el momento que tú quieres crear tu propio concepto sí mira ya ahí recuerdo fue el 93 fue el año 93 lo primero que sucedió te dije después de esa maldición deja de estar mi padre y mi mamá me dice ¿sabes qué hijo? pues hay que pagar el abogado hay que pagar la la colegiatura de la escuela de tu hermana este y sacar los gastos llega recuerdo ese día el sonido malboro toca la puerta le abro ¿qué pasó? dice tu papá tiene un evento conmigo el día de mañana y yo lo quiero ¿cómo le hagas? no sé este si no recuerdo que me dijo lo voy a demandar y yo dije no en ese momento me dio mucho miedo manejé el camioncito que tenía mi papá fíjate cuál cómo era mi miedo tan grande que manejo el camión para irle a avisar recuerdo al chalán porque así le decimos el chalán él estuvo desde el Willy y ya fue gente que se quedó con él con mi papá le digo ¿qué onda chalán? necesito que ¿qué onda mi chavo? necesito que que me ayude sí pues vamos a hablarle a Chiquilín vamos a hablarle a Don Chiris a Carmelo pues órale vamos a reunir a los chavos porque pues se trata de que sacamos un evento y si no van a demandar a mi papá y si mi papá está hay más problemas pues mi mamá también me dice que hay que sacar todo ahí fue donde yo considero por eso siempre digo desde el 93 que no estuvo mi padre donde ya pues no mi chavo tú ni siquiera alcanzas los pedales aparte que soy chaparrito pues no alcanzaba los pedales yo manejo la camioneta y quién sabe bajar la luz no pues yo bajo la luz pues yo sí sé conectar a lo que yo veía ahí yo sí sé más o menos cómo pues lo eché a andar este y recuerdo que ahí nos ayudó mucho Don Mario Siboney este ya se habían ayudado desde antes desde cuando mi papá se dejó con el Willy mi papá hizo tres bafles y Don Mario tenía tres y se prestaban uno y Don Mario le prestaba un aparato y mi papá le prestaba unas tuiteras y mi papá le prestaba unas luces y se prestaban ahora se ayudaban y trompetas y iban en una camioneta rojita que tenía Don Mario y mi papá en la suya y se armaban la verdad se armaban se ayudaban entre ellos y recuerdo pues que nos haga valer ¿no? Don Mario y ahí fuimos a buscarlo y que me ayude mi compadre París París me ayudó también y andaba yo consiguiendo los poderes el Colombia también me ayudó con un módulo y que con unos que eran en ese entonces recuerdan cuadrados y trompetas y ahí me voy a tocar en el evento pero recuerdo que un día el llanto dijo que le había dado cinco vueltas al regulador y se le daban tres pero yo por oídas le di cinco vueltas al regulador entonces los aparatos duraron como cinco minutos y dos se me fue uno se me fue otro y me espanté y apagué todo y se quemó y ese día el sonido me dio una verdadera madrina así mi primer día mortal llegó mi mamá y me dijo ay hijo nos pagaron ni siquiera recuerdo la cantidad no sé nos pagaron diez pesos y fueron quince pesos de la reparación eso me ayudó para cuidar mucho mis aparatos eso me ayudó mucho para valorar y saber que en cualquier momento esto desaparece le ha pasado a muchos compañeros este pues el segundo evento ya tenía yo que sacar para la reparación y conseguir aparte extra de los que se habían quemado esa vez fueron dos meses dos meses que estuvo mi padre ausente pero cuando él llega pues se pregunta quién bajó la luz quién conectó quién habló qué se tocó y nunca lo esperé que me lo reconociera más bien siempre esperé que lo reconociera pero nunca lo recibí siempre me decía eres retonto este así se hace menso este con otras palabras te hubieras fijado mira quemaste esto bueno y recuerdo que ahí me dijo ah bueno a usted le gusta esto y yo se lo voy a dejar sale hoy entiendo esas palabras porque dije este señor mi padre lo que me hizo es hacerme ya de veras responsable y decir no no ah ya quedó ya pues ahí voy a hablar si no no me decían órale no 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 aquí no quiero artistas órale a cargarle y carguese los bafles y primero cargábamos una camionetita pues bendito Dios cargábamos un camión y a las últimas ya cargábamos un trailer y pues primero cargábamos cuadrados y luego ya después cargábamos este nosotros nunca tuvimos rebotes siempre tuvimos gauss y apoyese y pues órale cárgate los apoyes y luego ya los concert vamos cárgate los concert y luego pues ya era pues para eran ya bastantes bafles pues hacerlos y entonces ya aprendí a soldar y ya pues obviamente aprendí de acústicas ¿cuántos años tenías entonces? 14, 15 años ahí ya inicié formalmente ajá a los 15 recuerdo cuando me presenté en el 97 por ahí ya ya yo ya yo ya llevaba un evento completo ajá ya llevaba un evento completo en la merced toque con cazador ok me acuerdo que mi suero el del mixuero este decía un chichamaco este y te pusiste bravo no digo lo que hacen hoy los jóvenes porque me gustaba ya no ya no tenía temor alguno ya yo había tocado con con cóndor con changa con todos ellos este había una pista aquí caribaría y toqué con el oso candela con cóndor con con todos hay una evolución obviamente empiezan por los cuadrados viene una evolución hasta llegar al trailer ¿cuánto tiempo te lleva ese ese lapso para llegar al trailer? pues los cuadrados y los y los viniles yo creo que fueron unos 3-4 años porque todavía en ese 96-97 nos presentamos con cuadrados pero ya metíamos concert ok porque ya era recuerdo Ariel Pérez ya era este decía sistema de gabinetes este y no usamos trompetas solamente sistema de gabinetes bocinas empezamos a meter unos bafles que había hecho mi papá eh les puso mi papá los rábanos porque porque esos esos bafles los hizo su hermano el rábano pues le decían el rábano a mi tío le dicen el rábano a mi tío entonces este pues como los hizo mi tío pues dijo sistema rábano ¿por qué? pues porque los hizo el rábano ajá sí algo curioso que te voy a decir que había veces que me daba pena porque mi papá nos enseñó a hacer los bafles y respeto mucho esa parte pero mi padre mi padrecito me me enojaba yo mucho con él y mucha gente lo tomaba mal pero es que un bafle era más alto uno más chaparro uno más flaco uno más ancho uno más profundo uno menos entonces cuando montabas el módulo ¡ay! se veía ¿cómo es? entonces se veía así el módulo sonaba pero pues a veces uno de joven la vanidad este de decir mira el otro bien derechito bien pintadito bien bonito y nosotros sistema leñal ¿no? este pues sí la verdad sí tocamos pobremente pero sí anduvimos trabajando por todos lados con la leña ahí te digo de los bafles mi papá sacó el gauss cuando teníamos la pista el bazar este ahí fue modificando mi papá mezclaba el cuadrado y el gauss ok y ahí ya empezaba a meter el el rábano con la trompeta o sea bueno o tipo concert eran los bafles ya posteriormente este mandó a ser mi papá apoye mandó a ser apoye y por ejemplo yo recuerdo ya cuando tocamos con Disneylandia en Tepito que ya eran yo creo que ya por ahí era el 2002 2003 no recuerdo exactamente el año ya montábamos puro puro gauss o puro rebote como le dicen y ya con apoyes arriba ya traíamos otro sistema para entonces ya llevaste la locución si ya yo ya mira cuando era el 93 te digo mi papá cuando ya llega no sé se avienta la mitad del evento y me decía sale vas sale vas porque recuerdo muy bien que cuando mi papá me pone a tocar de las primeras veces este tocamos en la boda del Lepe Siboney Carivali en la locución en ese año no sé era el 92 o 93 92 92 era el Chivo la voz del Siboney era el Chivo Don Mario bueno este si lo llegué a escuchar una o dos veces en la locución tú tú escuchas a Don Mario y y es ¿qué pasó? échame la mano pero en la en la tocada no era su voz era otra voz rara no le gustaba ni a él mismo y el que ahí lo cuteaba era el Chivo por ejemplo me estoy saliendo hasta del tema pero no tocaba el Chivo y el Corsario y ese día no recuerdo quién fue el primero si mi papá o el Chivo pero dijo voy a dejar que toque mi hijo un tema mi hijo Octavio que va a ser la nueva voz del Carivali pero en ese entonces tanto el Majin como yo pues teníamos voces de niños sí 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 toco yo una melodía y le da le doy paso creo que a mi papá y mi papá le da paso al Chivo lo recibe el Chivo y dice el Chivo o viceversa no lo recuerdo este ahora la nueva voz de Sonidos el Majin ¿en serio? sí fue la boda del EP y este y pues se avienta el Majin ¿tú crees? ya desde ahí la gente formó pues esa ¿esa la rivalidad? pues pudiera decir que sí ¿no? nosotros Chuchín en Paz Descanse pues íbamos a Pintores 27 con Pancho iba a dormir y mi papá y ellos se metían al business y nosotros jugando afuera a fútbol el Majin el Chuchín el Lodgeville y yo jugando fucho echando cotorreo ahí en Pintores fíjate en Tepito chamacos estoy hablando de no sé 11 años 10 años no ni siquiera recuerdo 12 años pero ya cuando nos meten a que van a tocar pues sí quieras que no como dicen te suben al ring ¿y qué puedes hacer? hacer lo que te gusta la gente es la que crea la rivalidad la gente es la que pero yo la verdad no o sea yo hoy como sonido mis respetos mis respetos para todos los sonidos sonideros yo ahorita me dedico al salón si toco pero toco en mi negocio me invitan a transmisión si si salgo si salgo por gusto siempre les digo con vinil hasta como que les digo pero con vinilo con mi computadora pues con tu computadora bueno va órale pero cuando me dicen con vinilo me emociono y digo va órale porque recuerdo esos tiempos esos momentos entonces te digo ese fue más o menos el cambio vamos a suponer que fueron 10 años aproximadamente desde que iniciamos con los cuadrados hasta cuando ya eran los rebotes vamos a suponer y de igual forma fue parte por parte mi papá no sé primero eran tres cuartos de evento medio evento y así viceversa hasta que mi papá dijo échate completo el evento échate tú los 15 años porque antes era mucho que los 15 años que la boda los eventos sociales y aprendí como dicen las moleras yo aprendí a las moleras yo no salía de Toluca este andaba yo cada ocho días en baile ya sea de feria o 15 años bodas entonces sí le aprendí mucho y recorrí pues Guerrero recorrí Oaxaca recorrí Tlaxcala Puebla Toluca Veracruz San Luis Matamoros ¿por qué se acaba ese sueño del equipo? fíjate que ahí es un tema el cual es doloroso porque recuerdo que ya en el 2007 yo entro a trabajar a un salón al Panoramic y veo otro mundo otro tipo de gente yo trabajaba ahí domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y mi papá ya nada más agarraba el sábado entonces me decía vete a tu saloncito pero tú conmigo tienes un compromiso y mi padre sí me lo me lo subrayó muchas veces usted se echó conmigo un compromiso y yo a usted le dejé mi nombre y usted me responde y le dije sí lo hacía con mucho gusto mezclaba yo ya lo del salón con la calle y cuando yo llegué al salón ellos me enseñaron lo que era ese mundo del salón porque yo yo llegaba hablando, hablando, hablando sí, sí, sí bueno y me decían habla mucho y yo llegaba tocándola y me decían más más livianito más finito y ahí aprendí el danzón el cha-cha-cha el bolero ya conocía yo la cumbia y sus ramas el porro el paseo el mapalero sí, no, no, no el son y aprendí cosas diferentes me gustó yo iba a tocar con mi padre los sábados y regresaba bien cansado domingo domingo otra vez y lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para esto yo veo que mi padre como que se empieza pues a desilusionar porque decía pues ya como que mi hijo se está muy metido ahorita en esto en el salón y yo ya veía mis intereses estoy bien honesto es doloroso decirlo nunca quise imagínate cuando yo inicié tenía la sombra del Willy y decía ahorita siempre tener la sombra de mi papá pues quiero hacer lo mío y cuando yo le digo a la señora ¿sabe qué onda? que pues ya voy a dejar de trabajar aquí con usted me dijo algo y me dijo pero póngase su nombre mi hijo y le dije vas a ver que sí nunca me he quitado el caribali corsario ese lo tengo tatuado en el pecho pero dije pues ¿cómo le pondré? y yo veía salsarrismo y son y había dos canciones que me gustaban la rumba de Rafa y su charanga y una canción que se llama Métele Candela Candela y dije rumba y candela o candela y rumba porque también me gusta escuchar esas canciones que hablan de la santería yo soy católico pero respeto mucho la santería y yo dije pues candela es fuego y rumba es baile y dije pues candela y rumba porque todos decían vamos a echarle candela y muchos decían vámonos a la rumba vámonos de rumba entonces yo por eso dije pues candela y rumba ok el concepto de candela y rumba nace propiamente para trabajar como sonido no ese fue es el nombre de mi negocio yo lo sé pero te pregunto esto porque obviamente cuando te dicen póngase su nombre obviamente dices bueno ok pienso en la rumba pienso en la candela ya fue doble sentido porque no quise no quise ponerle salón caribali entonces estamos hablando cuando tú refieres que ya quieres este empezar tu tu concepto tu proyecto estamos hablando que propiamente ya te vuelves empresario sí pero ahí porque yo no quería como quería demostrar a la señora que si me puse un nombre no seguí o sea que no me agarré del nombre caribali para poder yo competirle o hacer un negocio propio y por otro lado también pues nunca tampoco dejé el caribali por respeto y por cariño hacia el nombre y hacia mi padre entonces por eso puse salón candela y rumba del corsario caribali y tengo página de candela y tengo página de caribali y es lo mismo para entender esta parte en el momento que tú ya te sales de allá es porque vas a emprender tu negocio así es es porque dices ok ya dejo esta etapa pero voy a iniciar esta parte de empresario y propiamente el nombre del lugar obviamente es candela y rumba pero tú sigues trabajando como corsario caribali así es o sea el nombre de mi negocio se llama candela y rumba pero el que toca ahí soy yo claro y el nombre mi nombre es caribali corsario este como sonido por eso cuando me han llamado me dicen tocas en la calle yo les decía al principio que no porque dicen que al ojo del amo engorda el caballo y el que tenga tienda exacto que la atienda ahora yo me regreso otra vez a la pregunta en qué momento ya desaparece el equipo en el año 2010 tenemos otro problema igual fuerte legal y fue todo simultáneo porque este pues ya me me dice mi esposa sabes que onda este pues que ya vamos a tener un una bebé eh pues a mí sí me gustaría estar contigo tenemos el problema falta mi padre me no puedo hacerme cargo de cosas de las cosas a la vez de ambas cosas a la vez y pues también para ese día que pudiera estar nuevamente mi padre conmigo ya invertía yo ciertas cosas en el negocio y siendo el empleado de mi padre honestamente no me alcanzaba y empiezo a vender yo soy el que vendió con el dolor del corazón de mi padre cuando él llega de nuevo se encuentra con que su hijo ya había vendido las cosas le agradezco mucho porque nunca me dijo nada me dijo no hay problema y le dije pues ya no hay sonido ya no hay trailer ya no hay él vendió el camión le dije pero ya no hay bocinas ya no hay medios y este y sobraron estos podercitos y me y los voy a ocupar dije para fíjate que fui muy cruel le dije eso es mi indemnización este y me dijo mi padre está bien hijo no te preocupes me quedé con los cables de la luz me quedé con algunos aparatos poderes bocinas y este y ya posteriormente ya fui yo comprando pues ya la iluminación ya fui cambiando igual ya fui modernizando el audio este baffles poderes y todo y eso fue en el año 2010 para el 2010 que está mi padre el sonido físico se vende la gran parte la otra pequeña parte que sobraba me la quedo yo en el salón y mi papá se comienza a dedicar a la mecánica que era en sí pues algo de lo que él inició como te dije en la empresa nace mi hija en ese año entonces pasan muchas cosas a la vez la iniciación del negocio el nacimiento de mi hija pues la venta del sonido y eso este ya tiene pues 13 años obviamente estamos en 2023 ahorita que está esto retomando a veces digo la cosquilla nunca se quita tengo muchas ganas de hacer un sonido pequeño estoy muy estable en mi negocio gracias a Dios lo he hecho solo bueno no solo me ha ayudado mi esposa mis hijos mi familia mi madre mi hermana mi padre entonces este tengo inquietudes de 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 formar un pequeño sonido quiero que esté mi padre para que él esté conmigo también precisamente por eso yo creo que estoy aquí contigo porque si quiero hacer eso o sea quiero que él disfrute parte que sea parte otra vez parte de lo que vivió y como yo regresándole todo eso que él me dio y me ayudó yo a veces le digo a mi esposa gracias a ese carácter que él me formó gracias a esos golpes manazos cocos como se haya llamado y haya yo recibido yo con todo gusto los los recibo y los agradezco porque eso me enseñó a valorar y a cuidar eh lo poco mucho que yo pueda tener si quiero retribuirlo yo a veces veo que hoy en día la nueva generación mis respetos trabaja más sencillo más práctico llegan de volada cargan una o dos cajas y está muy bien o sea sí me agrada a veces también me da cierta tristeza eso yo lo vi en esos años cuando yo le dije a mi padre en el año 2009 le dije aprovechame este último año y mi papá se reía me decía no vas a aguantar vas a ver que sí vas a ver que sí voy a aguantar este le decía voy por lo mío porque yo no quiero que en esta casa donde estamos tú me la compres o tú me la regales no no yo me la quiero comprar esta es mía de mi esfuerzo con mi esposa con mi familia pobremente o muy poco como sea yo no compito con nadie conmigo mismo yo estoy sentado donde quiero estar este con el esfuerzo de mucha gente de todos y eso mismo quiero hacer con el sonido quiero tener una camionetita pequeña no sé cuatro cuadrados porque sí quiero cuatro cuadrados unos medios unas trompetitas twitteras no porque ya ni las venden pero unas balitas ahí están los drivers y un equipito cordial no para si no vas a competir no para bodas esa parte de repente llega un buen contratito para un evento y lo vas a disfrutar más que nada es eso no es tanto a veces lo económico sino decir pues te quieren invitar a un domo recuerdo que un día me dijeron me dijo este hablé con Oscar Laguna y dijo Maraclave pues vente el pato tú y yo y le digo si quisiera pero es que me siento incómodo no sé si me entiendas le digo de llegar yo a una cabina no estoy acostumbrado y no conocer el sonido y de quererte mover o acomodar entonces no me lo tomes a mal ni me lo tomen a mal no sé si tú me entiendas yo quiero llegar a lo mejor que me hagan la invitación a algún lugar y decir pues aquí le subo y si se vuela pues es mío no pasa nada este y que y que esté acomodado como a mí me guste y sí no tengo problema con que alguien venga y toque en él no tengo ningún problema sí quisiera tocar con mis tornamesas porque es lo que te decía es a lo que iba ¿no? sí invítame no pasa nada pero ya voy con viniles no sé sí voy con mis cosas y cómo suenas y suena feo y a lo mejor estoy ahorita en esta etapa para toda esa gente que me ha hecho invitaciones para decir vente ¿por qué no sales? ¿y cuánto me cobras? y luego siento feo porque les digo no salgo no puedo porque estoy en el negocio pero sí pero sí quiero a lo mejor uno que otro dominguito disfrutar con la gente que disfruta igual que yo claro este pues a lo mejor en la calle ¿no? que me inviten este ¿te vienes a tocar? ahora sí ahora sí voy a salir a la calle voy a tocar te digo no voy a tener gran cosa una camioneta pequeña barfles cuadrados así chiquitos chiquitos dos modulitos ¿sabes que es importante todo esto? que todavía ese sueño yo te te veo y te siento en este momento ¿no? o sea ¿con qué alegría me dices esa parte? no fíjate Pegaso que la verdad voy a contar una historia que cuando agarro el disco de mi padre que él hizo aquí muy famoso el baile de San Juan y todos el baile de San Juan yo tengo el disco el disco se le cayó yo creo que a mi papá y se rompió yo cuando dije que los estaban aventando yo creo que se rompió se partió la canción número uno y le llamo a mi hermana ese día digo Brenda yo tengo una sorpresa ¿qué pasó carnal? transmisión pongo el disco roto tusuchando el anaco ¿qué es eso? tusuchando el anaco el baile de San Juan y llora por la ausencia y lloro con ella el disco puede ser muy fácil puede valer menos de 50 pesos no puede valer nada para nosotros el significado de ese disco es muy importante hicieron una subasta llanto por llanto Amalia Mendoza yo compré el disco que fue la ayuda para el berraco dije es doble le ayudo a mi compadrito lo que se pueda y yo lo compro porque fue una subasta al público me habla Antonio Franco y me dice te vieron la cara por lo que pagaste por ese disco no amigo al contrario no estás mal le dije porque mira no y deja de eso me habló mal de la música peruana y ecuatoriana que eran chundos y no sé qué tanto y le dije estás mal y algo te voy a decir esa música la tocó mi padre y si era de los indios de la selva pues imagínate pues esos indios de la selva de Perú con todo respeto lo digo hicieron bailar a los de Ciudad Neza y fue un trancazo en aquellos años esa canción de Amalia Mendoza no sé si recuerdas era el canto de Amalia Mendoza llanto por llanto yo lo tenía en un pirata que decía Jenger en la conga y yo no tengo pelos en la lengua para decir los nombres Jenger en la conga ¿qué pasa? no pasa nada yo no hay envidia niego porque yo he visto que muchos no mencionan a ningún otro no reconocen a ningún otro no quieren mencionar ningún nombre de ningún otro sonido más que no sea el de ellos ¿yo por qué? y yo me dice ese es el de los virales Golda lo tienes en el suelo no estoy acomodando ¿sabes cuánto vale? no no vale tanto es que no me interesa lo que valga le digo ¿no lo vendes? no, no lo vendo que ahorita se anda vendiendo ese como pan caliente órale esta es la de cuando vuelvas órale qué padre no, son los discos de mi papá le digo ¿cómo crees? mira tienen la letra de mi papá ¿cómo crees? no, estos no los vendo así me des lo que me des no, no los vendo y otra ocasión recuerdo que les empiezo a decir la de Cinti Perú no, la de Cinti se va mi esposa a visitar a mi madre que está aquí está aquí a cinco casas y de los discos que tenía mi papá todos pegados el salitre entonces yo lo que hacía cuando los veía pegados pues los hundía en agua y me daba a mi mamá un producto para que se lo comiera el salitre y ahí le pegaba yo despacito me he tardado de años como no tienes idea tengo tengo todo un tengo el cúter y la tijera y el masquín y la bolsa y no, 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 no oye Octavio y sería posible que nos invites a conocer ese recinto musical pues sí, mira este es este el lugar donde estamos relajándonos tengo mis discos de 45 los reproductores que en algún momento ocupé estas pues son cajas no es el el calefactor si no son discos 45 45 45 esos son mis series aquí es la música en donde edito también aquí también tengo discos aquí pues también tengo discos todo esto está está bien lleno de discos mis series pues algunas trompetitas y cositas que he tenido este discos que todavía no escucho de mi padre y regalos que me ha dado la gente este me lo dieron también aquí está mi papá como ves aquí está mi papá tocando ahí es ese baile es un baile en la adrenal ahí están las tuiteras ahí está el letrero aquí estoy yo con él ahí está la la MC12 ahí está su tornamesa su mil abajo su probaz ahí estoy yo bien chavo estoy alumbrando una en una tocada con un foco de de avión pues estos este para mí es el tornamesa más viejo este igual le pusimos una pastilla magnética este fue el de las batallas y ya obviamente este fue el que compré este ya lo compré yo después y este fue el último que también yo adquirí son algunos donde llegué a participar ahí este fue en el año 2006 ahí si tú ves está mi papá está el señor Memo está el chofer y él es el hermano de Claudia la esposa de Sonido Cóndor también mira aquí este se lo dieron a mi padre este fue en el año 93 por ahí tengo la fotografía Marco Aurelio Torres son poquitas cosas que tengo que he colocado porque no quiero saturarlo por ejemplo este es un este es un recuerdo que tengo muy grato de un amigo que me lo dio que estuvo en un penal este fue en el año 99 ya lo voy a meter en un cuadro porque mira si ves pues era una tela pero la pintó la pintó como con acuarela y te digo pues aquí escucho los discos gran parte de ellos este pues eran de mi papá y yo me he comprado algunos más he recibido pues así detalles y voy a a reunir este cuarto lo voy a hacer un poquito más grande para poder poner todo lo que me ha dado la gente durante estos 30 años te decía que este es un disco que que volví a recuperar por ejemplo no no hablo que no no lo puedan tener no quiero crear polémica pero pues este es el sello y y por ejemplo para mí como yo se lo escuché a mi padre pues siempre y como siempre me gustó mucho no por vanidad pues lo volví a recuperar y pues para mí es un gusto mira aquí está por ejemplo el otro este es el otro disco que ves aquí más que este es de otro sello y este es una reedición del disco y este pues es el que es el que todos quieren o buscan no por el dinero te repito es porque es porque a mí me gusta este disco me gustó mucho a mí siempre porque por este por este disco yo recibí un día un manazo de mi padre y todavía tengo el recuerdo de ese esta a lo mejor como dices no es la no es la grabación de los astronautas ese disco también está por ahí pero pues este fue el bolero por el cual recibí el mismo manazo que el zapatoca ¿no? y no son no son canciones que nadie conozca son canciones muy muy conocidas pero para mí son las representativas las representativas del caribali este no es una melodía que nadie conozca todos la conocen pero para mi gusto es una canción que representa mi nombre y pues aquí la tengo por ejemplo para mi gusto si decía siempre mi padre si no toca el zapatoca no es el caribali si no toca los núñez no es el caribali si no toca la soberana no es el caribali si no toca la cuscatleca no es el caribali si no toca el canto a Venezuela la negra chunga si no toca Oscar Agudelo no es el caribali entonces yo me he dado a la tarea de recuperar esos discos y los que ya tenía mi kiki la cumbiamba pues guardarlos y conservarlos porque ese es el legado que quiero dejar en este mundo ya sea a mis hijos o en general a todo el público sonidero y del medio entonces pues la verdad la mejor de las vibras les deseo a todos felicidad principalmente salud y felicidad amor y de todo corazón la mejor de las vibras su amigo Octavio Castro el corsario caribali ciudad neza no de verdad que te vuelves loco con todo lo que lo que ves allá arriba no este no gracias gracias por la confianza gracias por compartirnos esa experiencia porque obviamente a lo mejor en otro momento podemos regresar si tú no lo permites con todo gusto porque sería padre no que nos nos mostrara todo ese acervo musical obviamente ahorita nos dice una probadita fuera de cámaras obviamente vi cosas increíbles pero bueno ya en otro momento tendremos la oportunidad cuando quieran de alguna manera seguir contratando a este a corsario caribali a donde se deben de comunicar pues mira tenemos este tengo yo mi face se llama caribali corsario tengo un grupo que se llama candela y rumba y tengo dos páginas una página se llama caribali corsario también y la otra página se llama salón candela y rumba oficial ok si este yo creo que son las maneras más adecuadas hoy en día para poder contactar a alguien no a veces puedes estar haciendo otro tipo de cosas y te suena el celular y te es imposible no claro yo trabajo los días viernes y sábados en el lugar le tengo respeto al negocio pero por ejemplo te digo ahorita me invitaron a una convivencia para este pues para poner viniles y no lo hago lo hago sin fines de lucro lo hago por el puro gusto para cuándo y dónde por ejemplo este sábado voy al cumpleaños de dieguito vamos todos con puro vinil entonces inicia su fiesta a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde obviamente yo despierto los días sábados entonces este dirían en lo que me pongo vivo este y me baño pues yo creo que me dan las 5 o las 6 de la tarde entonces pues pienso como vivir con él no sé una hora aprox este estoy con él y me regreso al negocio eso por ejemplo este sábado que hice esa excepción con él pero gente me ha invitado a lo mejor en domingo y ya he ido asistiendo poco a poco o sea poblatinamente he ido asistiendo a los eventos de transmisión o con vinil o con con computadora o con CD también he ido con CD este si puedo ir de domingo a jueves ok hemos platicado mucho de este bueno de tu negocio candela y rumba este ahí también haces eventos sonideros también fíjate que ahorita hice una transmisión y traje obvio dos invitados más que fue justamente Fernando Martínez y Oscar Solorzano ok trabajamos con viniles los dos fue un programa de Ángel Blancas y este voy a estar haciendo esas transmisiones cada mes y a lo mejor a los seis meses voy a hacer como que la convivencia a lo mejor dos convivencias por año pero en el interior del lugar participando todos los que fueron a la transmisión es una idea nueva y por ejemplo practicando con mi amigo David y con este muchacho que se llama Oscar me comentaban de las dice que se llaman Reventones allá en Colombia ahora hacerlos de salsa y guaguancó por ejemplo salsa y guaguancó y guajira y invitar a los clubs de baile que se reúnan una vez al mes en domingo porque también me gusta darle su espacio y su tiempo a mi familia a mis hijos principalmente puedes hacer el dinero del mundo pero si no tienes la base principal que es la familia yo creo que no tienes nada si no tienes bien a tu familia si no tienes bien a tu entorno yo creo que no sirve de nada si tienes el castillo grandote pero no tienes el cimiento no vale entonces yo sí valoro mucho esos espacios con mi familia pero también me doy mis gustos y creo que ellos lo entienden cuando me inviten y me digan vente un ratito a convivir con nosotros adelante estamos en la mejor disposición te repito hoy en día pensamos de otra manera ya somos una gente adulta a cual pues venimos a sumar claro eso es lo importante yo creo que esto siempre es en pro del movimiento yo celebro esa parte Octavio porque digo independientemente de las situaciones que se han vivido los males entendidos de situaciones que obviamente eres ajeno de alguna manera a las decisiones a las cosas que en su momento pues la sociedad las amistades que hizo tu papá pues tú eres ajeno y te mantienes al margen eso lo respeto mucho y de verdad nosotros te deseamos todo el éxito esperemos conocer también parte de ese negocio claro mi Pegasco que la gente conozca de raíz todo esto porque es importante aquí ya no dejamos nada a la imaginación realmente realmente la gente de Viva Voz está conociendo lo que ha pasado en todo este tiempo y el por qué pues obviamente ocupas ese nombre así es sí te agradezco mucho que pues nos hayas dado esta oportunidad de comunicarnos con todo el público y también te reitero nuevamente pues está mi amistad está mi mano de corazón hacerte la invitación y ya te arregles personalmente conmigo por ciertas situaciones que también han sido ajenas a mi persona tanto como contigo como con grupos VJs entonces ya lo hago directamente todo el público que va a Candela y Rumba nos gusta darle variedad sean salseros sean cumbiamberos sean grupos sonidos grandes chiquitos pequeños de todos entonces recuerda pues las puertas están abiertas gracias de aquí de tu casa y del negocio y pues para nosotros al contrario sería un gustazo sería un honor recibirte algún día en un evento también te quiero invitar para que asistas gracias asistas no te vamos a vender el agua eso te lo aseguro te lo voy a asegurar que sí un azulito pues muchas gracias gracias mi Pegaso y gracias a todo el público le mando saludos a toda la gente a toda la a toda la comunidad vinilera que es ahorita donde andamos pues por gusto la verdad que lo hacemos por gusto vamos a respetamos mucho el negocio viernes y sábados es un cierto público cierta música pero también nos da mucho gusto que la gente comparta ese sentimiento de la música y del vinil de dejar caer la aguja sobre el surco entonces sí vamos también a organizar cosas repito lo digo públicamente si alguien lo dije también si alguien quiere hacerlo porque no no tengo problema al contrario el chiste es nutrir este movimiento porque nacimos crecimos y yo creo que aquí nos vamos a morir Octavio en este ambiente de verdad que te deseamos todo el éxito compadre muchas gracias y que Diosito me lo bendiga muchísimas gracias y gracias a todos Dios los bendiga la mejor de las vibras